muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes les comento estoy grabando de esta manera porque mi laptop me está presentando problemas entonces no puedo usar la el programa que siempre uso para poder hacer la clase en esta ocasión pues vamos a ver lo que son las cinco fuerzas de michael porter o cinco fuerzas de porten como se los conocen nuevamente y unos pequeños tips de para las redes sociales este así que déjame decirles lo siguiente esta va a ser por así decirlo la última clase la próxima clase pues va a ser así que el final examen final y tal vez nos vamos a conectar unos 15 o 20 minutos por puro protocolo que pide la universidad de ahí pues van a estar libres para poder este y realizar el examen final el examen final vamos a ver los cinco temas o sea perdón los dos temas que hemos visto con anterioridad sólo la parte teórica no va a venir este nada práctico como para que no se preocupen por andar este viendo o pensando demás entonces van a venir calculo unas 15 20 preguntas a lo mucho de dos puntos cada una pero bueno repito va a ser bastante fácil va a ser de falso y verdadero entonces no se preocupen se los estaré subiendo el día domingo y ya entramos en materia al hablar de las cinco fuerzas de porter o porter plantea que existen cinco fuerzas las cuales este amenazan a las empresas y hay que considerar para iniciar es decir colocar nuestro emprendimiento según cómo lo si ya estamos cómo medir el entorno con esta herramienta con las cinco fuerzas de porter y si aún no hemos entrado a un mercado determinar la la posibilidad de entrar qué tan factible sería entrar a dicho mercado por ejemplo si vendemos maquillaje si distribuimos partes de carros este alguna panadería algo que ustedes pues desean colocar o que hayan segmentado que hayan detectado alguna necesidad o ustedes se hayan hayan hecho las personas se den cuenta de esa necesidad que en muchas ocasiones está pero no está tan a la vista entonces de esto se trata esto entonces las cinco fuerzas son las siguientes amenaza de ingresos de nuevos competidores rivalidad entre los competidores poder de negociación de los clientes poder de negociación de los proveedores y amenazas de productos sustitutos entonces si se dan cuenta esto es parte externa de la empresa que ya no compete o no está en la responsabilidad de ustedes el poder lidiar esto no quiere decir que ustedes no puedan minimizar los impactos negativos que que éstas puedan tener ok y entonces hay un excel en el cual pues ustedes van a poder modificar ya viene con sus fórmulas es algo bastante sencillo con repito usted lo pueden hacer y esto pues les va a dar un indicador de qué es lo que está se está haciendo si lo queremos ver así podemos ver las cinco fuerzas de porter porque esto es lo ponen mucho en los libros en libros ustedes pueden leer o en google verdad pueden ver este tipo de imágenes y una pequeña descripción de qué son las cinco fuerzas de portero el objetivo principal es buscar oportunidades o identificar amenazas que puedan perjudicar a la empresa entonces acá tenemos un pequeño concepto teórico el principal objetivo de este análisis es buscar las oportunidades de identificar las amenazas para las empresas ya ubicadas en una industria y para aquellas que planean ingresar así se determinan sus capacidades para obtener ganancias ojo entonces como se los había dicho esta es una herramienta que nos permite identificar oportunidades o amenazas las cuales nosotros podemos utilizar o aprovechar este vídeo pues va a ser bastante corto debido a que se los se los estoy compactando la información de porter para que ustedes lo puedan realizar ahorita vamos a ver el el excel ok entonces acá vamos a encontrar nuestro excel y acá podemos ver y empezar a llenar cada uno de las casillas entonces acá hay preguntas bastantes directas y cada pregunta se centra en lo que es porter si ustedes se dan cuenta tiene una ponderación acá nosotros bueno se le se le está dando una ponderación a cada uno entonces podemos ver que uno es muy malo y cinco pues es muy bueno ustedes pueden observar acá la primera pregunta dice existen posibilidades de lograr economías de escala ok la economía de escala dicho en palabras bastante sencillo es hacer más con menos o hacer más con lo que ya contamos entonces por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá le vamos a colocar un 4 porque si es posible el que hayan una economía de escala es decir que haya posibilidad de hacer más con menos supongamos que estemos dueños de una panificadora este que el servicio que estamos prestando lo podemos hacer sin utilizar tantos recursos de la empresa que se está comprando una nueva fibra óptica por ejemplo y esa fibra óptica nos reduce muchos costos por ejemplo que sea más resistente este que sea más flexible por ejemplo es un es un mero ejemplo entonces acá si ustedes se dan cuenta en este cuadro tenemos oportunidad y amenaza entonces que existe una economía de escala supone una oportunidad para la empresa entonces marcamos con una X que es una oportunidad para la organización ok acá nos indican que qué tan alto es el grado de diferenciación nuestra empresa con las demás supongamos que no sea un 5 supongamos de que no existe una gran diferenciación con las demás empresas incluso nos confunden con otras empresas supongamos nosotros somos la A y está A, B, C, D, F, G y la persona no puede identificar cuál es la mía dos esta pregunta cómo es su capacidad de acceso a los canales de distribución es decir a la verdad de canales de distribución es el medio por el cual nosotros vamos a hacer llegar nuestro producto ya sea un bien o un servicio a nuestro consumidor final supongamos de que nuestro canal de comunicación no es nada bueno o sea es difícil que nosotros podamos llegar por X, Y motivo las tiendas supongamos que vendamos huevos tenemos una granja avícola y las tiendas ya no nos quieren comprar que el camino donde tenemos la granja está demasiado malo y no entran los camiones los pickups se tardan mucho en salir y se quebran muchos huevos no encontramos dónde colocar los huevos es meramente hipotético amenaza un 1 y qué tan alto o bajo son los requerimientos de capital para ingresar en este mercado es decir cuánta plata hay que invertir para entrar al mercado que estamos viendo nosotros supongamos que queramos y me van a salir con algo en línea si se puede aplicar esto en línea esto es adaptable tanto para empresas físicas y para aquellos que tienen su emprendimiento vía online o solo utilizan facebook y whatsapp para las ventas más no una página web como una tienda en línea sino que lo usan así en whatsapp entonces supongamos que el capital no se necesita tanta inversión es bueno entonces es una oportunidad acá promedio es 2.75 el cuadrante es amenazas de nuevos competidores entonces acá este 2.75 nos va a servir después pues acá hay un par de fórmulas y vamos a seguir viendo los demás cuadros entonces acá venimos y ya nos cuadramos nos centramos en el cuadrante de rivalidad entre competidores entonces acá son 3 preguntas como repito esto es algo bastante sencillo la clase de hoy pues no creo que dure más de una hora entonces competidores es lo que vamos a ver ahorita ¿cuántos competidores existen en su industria? supongamos de que existe una cantidad regular de competidores y lo podemos tener como una oportunidad o podemos acá hay un cuadro donde dice observaciones podemos colocar en 5 años es probable que existan el doble de competidores es un ejemplo lo que ustedes pueden hacer para que ustedes tengan acá una observación y como les repito y es como el lienzo canvas o el hay que estarlo renovando de forma constante y como les repito esto nos va a servir para determinar si el mercado aún es el idóneo para seguir nosotros porque en muchas ocasiones las empresas siguen en un mercado que ya no les es rentable hacia ellos es decir los nuevos competidores han venido a aparte de saturar el mercado entran con nuevas estrategias o estrategias diferentes que hacen que a ellos les compren tienen una ventaja competitiva a la de nosotros entonces supongamos que ¿cuántos competidores en la industria? un 3 es regular cómo es el crecimiento de la industria es decir cómo es el crecimiento de mercado si el crecimiento de mercado es poco o es poco lo que crece o es demasiado por ejemplo para las purificadoras si tomo el ejemplo de una purificadora el mercado para una purificadora es bastante grande y aún sigue habiendo muchísimo más mercado porque siguen pues naciendo más personas y más personas tienen el poder adquisitivo de poder comprar un garrafón de agua si inauguran nuevas colonias nuevos condominios este nuevos cantones aldeas entonces ese es el crecimiento que me hablo y si ustedes por ejemplo venden maquillaje ¿qué tanto está creciendo? es decir las mujeres ¿cuánta es la cantidad de población de mujeres que usan maquillaje? por ejemplo que fuera todo lo contrario que no estuviese en aumento sino que se estuviese compactando el mercado es decir van a decir miren este según estudios de la ONU o el INE arrojó que ahora hay más nacimientos de niños que de niñas entonces podemos determinar que el segmento de mercados para cosas de mujeres se va a compactar en cuanto a la cantidad de personas o de niñas o de mujeres que en un futuro hablando en un futuro de 10 15 años puedan comprar un producto o por ejemplo que esa investigación o que ese dato estadístico lo hubieran observado hace 10 años es mero ejemplo y esto pero sería lo ideal al momento de investigar en cuanto al mercado que nosotros estamos ingresando eso es lo ideal pero supongamos que todo pinta bien y es muy bueno el crecimiento ¿cuál es el grado de diferenciación del producto o servicio ofrecido por los competidores? ¿cuál es el grado de diferenciación? supongamos acá que pues nuestra diferenciación no es tan buena es mala como repito incluso hasta nos confunden los clientes hay hay posibilidades de que esto pase entonces acá podemos ver el el promedio nos pasamos al tercer cuadrante de negociación de los clientes al final ¿qué tanto poder de negociación tienen ellos? acá por ejemplo dice ¿qué tan alto o bajo es el grado de concentración de las ventas? es decir si la concentración de las ventas en el lugar o en el área o en el mercado que estamos ingresando o intentando ingresar pues es bastante alto es decir las personas compran no solo porque tienen que sino que quieren comprar entonces es bueno es una oportunidad ¿cómo es la disponibilidad de productos o servicios sustitutos? es decir si hay una posibilidad en este caso si hay muchos o pocos productos sustitutos supongamos de que si hay muchos productos sustitutos y esto nos ocasiona que sea una amenaza acá ¿cuál es el grado de diferenciación de los productos o servicios ofrecidos para los clientes? si existe una diferenciación o muy poca diferenciación supongamos que nos siguen confundiendo y esto es una amenaza o es fácil de que nos confundan porque no tenemos un empaque una etiqueta un servicio o procesos que nos puedan apartar unos de otros porque no necesariamente un empaque nos va a apartar puede ser algo más y al final como les digo el logotipo solo es algo que nos va a identificar y entre más sencillo y más fácil de recordar sea para el cliente muchísimo mejor y es bonito ver fondos coloridos trazos imágenes los que estudian diseño gráfico ellos podrán decir o toman ciertos colores y todo eso pero está bien es algo que ellos están haciendo y está muy bien porque tampoco va a ir todo sobre blanco o negro pero es un punto de vista muy 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 personal entre más sencillo sea mi logo entre menos colores o simplemente sencillo o minimalista como le dicen algunos va a ser mejor las grandes industrias las grandes empresas tienen logotipos o bastante sencillos colores casi que lo utilizan muy pocos colores por ejemplo Apple por ejemplo Ferrari Semaco Toyota Suzuki o sea todas esas empresas si ustedes se dan cuenta los logotipos o el nombre de las empresas están en colores bastante sencillos fáciles de que la mente se lo aprenda el cuatro poder de negociación de los proveedores ojo entonces acá nos indican qué tan concentrado qué tantos proveedores hay de nuestra materia prima si hay muchos proveedores o si hay pocos proveedores si hay pocos proveedores definitivamente el poder de negociación de ellos va a ser bastante grande supongamos que hay bastantes proveedores con la misma calidad es una oportunidad los costos de cambiar de un proveedor si son altos o bajos supongamos que no son tan altos lo colocamos un cuatro es una oportunidad si existe disponibilidad de sustitutos de los productos o servicios que compramos a los proveedores es decir si hay como su nombre indica ¿verdad? sustitutos de esos productos y supongamos de que pues hay una cierta cantidad de proveedores sustitutos que venden la materia prima sustituta lo damos como un tres es así como que bastante aceptable vamos en la última y esto al final es de los productos sustitutos los costos de cambiar de producto o servicio para el cliente son altos o bajos es decir que tanto le costaría al cliente pongamos que ustedes venden jugos jugos naturales y que sus clientes o los productos sustitutos hay varios y que tan costoso es para el cliente el cambiarlos es decir literalmente comprar otro producto que no sea el de ustedes si es muy costoso para el cliente cambiar el cliente va a seguir ahí pero recordemos que existe diversidad de empresas competidoras entonces colocamos que es supongamos malos para nosotros porque si podrían cambiar de productos sustitutos acá la última dice que existen productos sustitutos que satisfacen las mismas necesidades de las que nosotros estamos satisfaciendo supongamos de que si hay productos sustitutos que no son tan buenos para satisfacer entonces es una oportunidad para nosotros y al final el resultado nos dio que este es el promedio de todos los promedios de todos estos 2.98 y si queremos verlo de forma gráfica y acá están todos los promedios que previamente ya teníamos en la primer pregunta vemos que es 2.75 estos ustedes los van a ir modificando y un 2.75 está como por acá el 3.33 lo vamos a ubicar como por acá el 2.33 más o menos acá un 4 sobre la línea 4 y un 2.50 vamos a ver que es exactamente en medio entonces al final el índice nos da o el atractivo del sector es de 2.98 y si lo vemos usando esta herramienta 1 el 2.98 raya entre lo regular entonces esto quiere decir que la empresa o el emprendimiento de nosotros en el mercado en el que se encuentra o en el mercado que quiera ingresar es un mercado regular es decir que hay mucha amenaza de nuevos competidores existe una gran rebeldía entre competidores existe el poder de los proveedores pues no es tan alto el poder de negociación de los clientes no es tan alto la amenaza de nuevos juntos es bastante alta y ya queda en consideración del propietario o del empresario o del emprendedor seguir en el mercado o este buscar otro mercado si va a ingresar a ese mercado pensarla dos veces por ejemplo modifiquemos acá podemos que no fuimos tan tan no fue tan 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 positivo esto verdad en cuanto a los de los proveedores acá nos marca que es 2.78 entonces podemos decir que definitivamente el entrar en ese mercado pues es es malo en el sentido de que nos va a costar mucho no estoy diciendo que no lo hagan o salganse en el mercado donde ustedes están actualmente pero si va a ser bastante laborioso o difícil el poder mantenerse o el poder estar ahí entonces esta es la herramienta que pues les puede servir bastante esta herramienta de porter junto con las que ya habíamos visto con anterioridad para poder determinar qué estrategia hay que utilizar para sus emprendimientos ok ya teniendo explicado lo que son las 5 fuerzas de porter cómo utilizar la herramienta la herramienta está para que ustedes la puedan editar está muy fácil de utilizar son preguntas bastante directas y sencillas sin un alto grado de elaboración para que ustedes la puedan utilizar ok acá tips para marketing digital más que marketing más podríamos decir tips para la publicidad o que ustedes puedan utilizarlo en sus redes sociales ok en lugar de vender hay que humanizar la marca o crear una comunidad que es lo que se pretende con esto el que las personas confíen en sus marcas es decir en sus emprendimientos que ellos tengan la seguridad que no sólo están comprando un servicio un producto de calidad sino que están comprando un producto en donde está toda un producto servicio en donde está toda la organización comprometida al 110% esa es la seguridad que quiere el cliente y pues en algunas ocasiones se nos va a pasar o van a haber ciertas fallas o inconvenientes si le ha pasado a Amazon si le ha pasado a Ebay porque no nos puede pasar a nosotros si le ha pasado a Ferrari a Bugatti a Pueblo Campero a McDonald's es lógico que nos pase a nosotros ya no se sientan desmotivados o desanimados por algún error que ustedes estén cometiendo lo importante es que ustedes se detengan a observar su panorama y puedan tener las medidas que puedan corregirlas ok entonces las comunidades dentro de un ámbito digital son son personas que tienen como objetivo compartir opiniones y experiencias sobre un tópico particular o un tema en particular o un producto en particular lo que esto hace es hacerlas sentir parte de algo es decir sus clientes van a dejar de ser clientes y van a pasar a ser como dicen su familia o alguien especial para la empresa no porque ustedes manejen mil clientes o cuentan cien mil unidades o hagan cien servicios semanales no quiere decir que solo ustedes van a estar reinando como les digo acá el único monopo en Guatemala sigue siendo cementos progreso y me van a decir miren pues si también hay otros otros cementos pero el precio de uno con otro pues es bastante diferente y si no estoy mal creo que es un cemento mexicano el que está entrando cemex si no estoy mal creo que se llama ese cemento bueno hasta donde tengo entendido es la empresa nacional la única que es la monopolio acá en Guatemala pero continuemos con el con los tips de marketing acá como repito lo importante es humanizar la marca si la empresa o si la persona por el trabajo que ustedes le hicieron le escribe por el chat por el whatsapp por el messenger de la empresa y de preferencia que sea solo empresarial el whatsapp o el messenger que tienen para evitar inconvenientes como lo platicamos la sesión pasada de extorsiones o por andar publicando la intimidad de uno porque al final esa es la intimidad lo que pasa con nuestras familias y siempre van a haber personas que se quieran aprovechar de eso entonces mantengamos hermético eso lo de la empresa es la empresa y lo de el personal es el personal y por favor les digo no vendan porque las personas no nos gustan que nos vendan no nos gustan que nos digan mire cómpreme mire tenemos esto y si es cierto hay que subir imágenes de los productos pero de una manera distinta sin el en la que hostigante estar entrando en una fanpage o a un instagram o a un whatsapp que sea un proceso pues bastante tedioso vamos a hablar de relaciones digitales las relaciones digitales es simplemente como acá se puede observar es un chatbot ya sea de messenger o de whatsapp los chatbots los que nos van a hacer bien es el poder contestarle a las personas porque muchos de nosotros y les soy muy sincero nosotros preguntamos algo y si no nos contestan rápido buscamos otra opción en el internet o buscamos otra opción con cualquier otra persona que nosotros tengamos el número tal vez no vamos a responder una llamada pero lo más rápido y lo más utilizado hoy en día es estas tres imágenes verdad whatsapp messenger y correo electrónico que es bastante utilizable hoy por hoy y se lo digo porque mucha de la información que recibo no me la mandan por whatsapp por messenger sino por el correo electrónico entonces en mi caso si utilizo un poquito más el correo electrónico pero como emprendedores hay que adaptarnos a lo que nos venga y a lo que nosotros podamos vender y no solo el usar tiktok hoy por hoy es meramente una una fase sino que tiktok nos puede servir también para nuestros emprendimientos con la creatividad que ustedes tengan para manejar esa red social ok al hablar de auditoría de redes simple y sencillamente es estar pendientes de las redes sociales existentes estar pendientes si whatsapp o si facebook ya no es tendencia ver cual es la nueva tendencia ver si nuestro segmento de mercado se encuentra en estas redes sociales estar indagando cuáles son las actualizaciones de estas redes sociales porque en muchos en muchas actualizaciones configuran ya sea poniendo o quitando ciertas opciones de estas aplicaciones entonces esta es la auditoría de redes estar al pendiente y revisar que estas aplicaciones mantengan lo que nos gusta por así decirlo dos ver si el segmento de mercado donde nosotros estamos o donde estamos vendiendo nuestros clientes están en estas redes sociales porque si no solo por estar solo por querer estar al final va a ser una pérdida de tiempo y pérdida de dinero que al final lo único que le va a afectar va a ser a usted porque sus colaboradores a ellos hay que pagarle sí o sí a fin de mes entonces ojo estos son tips bastante sencillos pero bastante útiles como ustedes no se imaginan y para despedirlos los dejo con esta frase del señor Steve Jobs y yo sé que no se aplica a muchos algunos no pues son emprendedores algunos trabajan en la oficina y no quiero decir que esto sea malo sino que así quieren ellos así quieren ustedes y así se sienten bien al final el éxito es meramente como uno lo perciba no hay parámetros de que ser una persona exitosa o no y también acá les dejo esta frase de Peter Durker donde hay una empresa de éxito alguien toma una decisión valiente y ustedes emprendedores no me dejarán mentir que esto es bastante cierto el emprender en muchos casos surge por una necesidad en algunos otros no pero es de valientes el lanzarse y empezar a venderse no solo venderse en el sentido del producto o servicio sino que vender su imagen vender su experiencia vender su calidad y dentro de tantas cosas así que gracias Dios les bendiga espero tengan mucho éxito con sus emprendimientos si por alguna ocasión caen vuélvanse a levantar porque esta vida no nos queda más que vivirla y vivirla lo mejor que se pueda sin lastimar a nadie claro verdad sin lastimar a nadie más y hacerlo mejor tal vez el día de mañana no nos vamos a levantar siendo millonarios pero vamos por ese camino la parte del prefiero a quien no le gustaría ir a comer con su familia y no fijarse tanto en cuánto va a gastar sino que solo pagar eso es parte de lo que ustedes o todo lo que todos buscamos como emprendedores o como empleados de alguna empresa verdad darle un mejor nivel de vida a mi familia y este lograrlo poco a poco así que Dios les bendiga primero Dios nos vemos el día de mañana voy a dar todo lo posible por ver cómo soluciono lo de mi laptop si no pues de plano me conectaré en mi celular y nos vemos el domingo pendientes del horario Dios les bendiga a cada uno de ustedes gracias